Bueno, en el sitio de Andalucía, se va a poner un poco el de la mañana. ¡A ver si estamos listo! ¡A ver si está listo! ¡A ver si tenemos listo! ¿A ver si estamos listo? ¡Pero vamos! ¡A ver si tenemos listo! ¡Pero mira! ¡Me perdonemos listo! ¡Mira! ¡Es una placa! Fíjate Hacemos en marcha Víjate Sigue muy bien Basta Un poquito Hacemos en marcha Hacemos un poquito No quito el otro este es el turno este es el turno No, 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 no. No, 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 no.